¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de diabetes. Concretamente, vamos a ver cómo se ajusta una pauta de insulina. A la hora de ajustar la insulina, lo más importante es saber de qué insulina estamos hablando. Y para simplificarlo, vamos a dividirlo en dos grupos de insulinas. Por un lado vamos a tener unas insulinas que vamos a llamar lentas, también llamadas basales, porque nos van a dar un nivel de base de insulina, y van a servir para controlar el azúcar con el que llegamos antes de las ingestas. Antes de desayuno, antes de comida y antes de cena. Y luego unas insulinas rápidas o prandiales que sirven para controlarnos el pico que hacemos a las dos horas de las ingestas. Bueno, el que hacemos después de las ingestas. Antes de desayuno, antes de comida y antes de cena. Y normalmente se suelen mirar a las dos horas. Bueno, como lo más fácil para ver cómo se ajusta es poniendo ejemplos, vamos a empezar con las insulinas basales y vamos a poner un ejemplo. Normalmente las insulinas basales se suelen poner por la noche, con lo cual vamos a pensar que estamos con 20 unidades de una insulina basal puestas en la noche. Bueno, como nos hace un efecto a lo largo de todo el día, de 24 horas, nosotros vamos a ajustarlo a la mañana siguiente, porque es el momento en que menos está influido por lo que comamos, por lo que nos movamos. Supongamos que a la mañana siguiente estamos llegando con cifras elevadas. Estamos llegando con cifras de 300 miligramos decilitro. Y decimos, uy, 300 miligramos decilitro, eso es alto. ¿Con qué niveles tenemos que llegar? Habitualmente, lo que se recomienda es llegar en el entorno de 100. Se dice entre 80 y 120. O a veces entre 90 y 130. Bueno, en cualquier caso, 300 es alto, significa que nos está haciendo poco efectos a insulina, significa que tenemos poca insulina y por tanto tenemos que aumentar las unidades de insulina. Se suelen subir de 2 en 2. Estamos con 20, vamos a probar con 22, con 24, con 26, poco a poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cifras en la mañana den en el entorno de 100. Supongamos por el contrario, que en lugar de llegar con cifras de 30, estamos llegando con cifras bajas. Con cifras, pongamos de 60. Esto significa que la insulina nos está haciendo demasiado efecto, que tenemos demasiada insulina. Si nosotros llegamos bajos, lo que tenemos que hacer es ponernos, en este caso, menos insulina basal en la noche. Muy bien. Pues vamos a ver cómo se ajustan las insulinas prandiales. Vamos a coger el mismo ejemplo. Hemos ajustado ya la insulina basal, ya sabemos que antes del desayuno estamos llegando con 100 porque la hemos ajustado. Nos estamos poniendo, pongamos, 4 unidades de insulina en la mañana y vamos a ver qué cifras estamos llegando dos horas después del desayuno. Bueno, pues supongamos que dos horas después estamos con cifras de 350. Uy, eso es muy alto. Porque ¿qué cifras tenemos que tener dos horas después de las ingestas? Bueno, lo normal se recomienda por debajo de 160, 180 miligramos de cilidro. Como decía, depende de la persona. A las dos horas de las ingestas. Vale. Si nosotros estamos llegando con 350 dos horas después, estamos altos. Nos falta un montón de insulina, porque esa insulina no está consiguiendo bajarnos esa glucemia. Tendremos que irla subiendo, la rápida la subiremos de una en una. Vamos a subir a 5, a 6, a 7, a 8, hasta que esa cifra de después esté en el entorno que hemos dicho, por debajo de 160 a 180. De acuerdo. Y supongamos, por el contrario, que a las dos horas del desayuno estamos con unas cifras en el entorno de 70. Uy, estamos muy bajos dos horas después del desayuno. Estamos poniéndonos demasiada insulina, nos hace demasiado efecto, tenemos que quitarlo. Tenemos que ponernos tres, dos, hay bolis de insulina que van incluso de media en media, podemos ponernos una y media, lo que necesitemos, quitarnos insulina, hasta que ese valor de dos horas después esté bien. Bueno, con esto hemos repasado lo más importante para ajustar la insulina basal y lo más importante para ajustar la insulina rápida. Ahora voy a hacer aquí una pequeña puntualización. Algunas personas no se hacen el control glucémico dos horas después de la ingesta. Nosotros lo recomendamos, pero si hay problemas de tiras, si no tenemos suministros, si tenemos que hacer lo que podamos con la cifra de antes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, utilizando el ejemplo de antes, vamos a borrar esto para verlo mejor. Supongamos que yo solo tengo el valor de antes de las ingestas, sé que antes de desayunar estoy llegando con cifras de 100, y pongamos que antes de comer estoy llegando, por ejemplo, con cifras de 180. Uy, 180 es una cifra alta para después y yo llegaba bien antes del desayuno. ¿Qué es lo que ha pasado? Probablemente he llegado alto en desayuno después de desayunar y he ido arrastrando la glucemia. Probablemente después de desayunar tenía una cifra alta, a lo mejor podía ser que tuviera una cifra, no lo sabemos, porque no nos la hemos hecho, de 240, y eso es lo que ha hecho que lleguemos antes de la comida alta, que sí sabemos la que tenemos. Supongamos por el contrario, que nos hemos levantado bien en la mañana, pero que antes de la comida estamos teniendo unas cifras en el entorno de 60. Probablemente igual, quizá dos horas después del desayuno hemos tenido una cifra baja y la estamos arrastrando. Con lo cual, ¿nosotros qué haríamos? Si resulta que estamos llegando con cifras altas antes de la comida y antes del desayuno estaba bien, tendré que subir la insulina del desayuno. Y si por el contrario, resulta que antes de la comida estoy alto, estoy bajo, perdón, tendré que bajar la insulina rápida del desayuno, porque probablemente estoy arrastrando. Como decimos, lo ideal es tener la glucemia dos horas después de la ingesta, pero si no lo tenemos, esto nos puede dar una aproximación de cómo estamos. Bueno, con esto es todo. Hemos repasado los requerimientos básicos para ajuste de insulina. Esperamos haberos sido útiles, intereses, y recordad que si os gusta el canal, si queréis apoyarnos, por favor, compartid el vídeo.